Eran las palabras, ellos lo habían destinado, era la cantidad de palabras que tenía, gloria al Señor. Este, la ley que se le había encargado a través de Moisés y ellos tomaron, por cada palabra trataron de sacar una ley. Y de esa ley la impulsieron al pueblo, pero este yugo se había hecho pesado, esta carga se había hecho pesada. Y vemos como Jesús se aparece y comienza a confrontar a los judíos y simplemente habla de dos leyes. Y le dice, ama a Dios sobre todas las cosas, gloria al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal, Mujer Posicionada. Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Estamos aquí trayéndote una palabra de vida, una palabra de bendición, una palabra que va a restaurar tu entorno, tu mente, tu corazón. Así que no te muevas de ahí porque esta palabra va a ir direccionada. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Juan 16, verso 33 y leemos la palabra del Señor ahí donde tú estás. Si tienes una Biblia en tu casa para compartir esta palabra, puedes buscarla en tu celular, en tu iPad, en tu tablet o en tu computador. En cualquier dispositivo donde tengas tu Biblia, puedes buscarla. Juan 16, 33. Gloria al Señor. Y leemos la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ellas dicen así, le he dicho a todo lo anterior para que en mí tenga paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Esta palabra, el Espíritu Santo, la hable explicativa en mi boca y usted pueda comprender y asimilar lo que el Espíritu Santo depositó en mi corazón para que le ministre. Gloria al Señor. En esta palabra quise titular este mensaje, no tengo seguro contra tragedias. Guau, y me río es porque yo sé que esto llamará la atención de algunos que van a decir, ¿cómo así seguro contra tragedias? Sí, porque cuando hablamos de un seguro, algunas compañías lo llaman seguro de vida. Y es que dice, vamos a leer esto, es aquel que sirve, te va a comprar para darte cobertura financiera cuando te pase alguna tragedia. O sea, cuando estamos hablando de que alguien consigue un seguro de vida, lo que se está guardando de cualquier tragedia, tener a alguien que le acompañe, que le financie esa tragedia que tuvo, sea un accidente automovilístico, sea un accidente laboral, sea un accidente de cualquier índole, hay diferentes tipos de seguros. Yo sé que aquel que me esté escuchando de alguna u otra manera, que aunque no tenga tanto manejo de que es un seguro en sí, sí debe saber que es un seguro. Porque la gente, hay muchos programas en estos días donde dicen, mira, tenemos un seguro, te cubre tanto tiempo, hasta tal edad. Y estuve investigando saber cuáles son los tipos de seguros y también para qué puede servir. Pero en este momento no voy a promocionar seguros, no voy a promocionar esas compañías que se mueven y dicen, ay, vamos a guardar. Y yo pensaba, no sería seguro de vida, sería seguro de muerte. Porque hay ahora unas compañías que dicen, bueno, cuando usted se muera, vamos a contratar para que usted esté pagando, para cubrirle todos los beneficios cuando usted fallezca. Y también puede tener a un afiliado, una persona que usted le deje la autoridad, para que reciba como si fuera una herencia. Y esto, yo por eso digo, no es un seguro de vida, es un seguro de muerte. Y lamentablemente este es el final del ser humano. Especialmente, hablamos de muerte, pero hablando del tipo de muerte que es cuando el cuerpo se separa del alma. Entonces ya determinadamente hay otro tipo de muerte, que ahí es la muerte segunda. Y es que, lamentablemente, si morimos en pecado, sería otro tipo de consecuencias. Y este momento no vamos a tomarlo para este mensaje, pero sí quiero hablarle en cuanto a eso. No tengo seguros contra tragedia. Y es que a veces cuando escuchamos a alguien que dice, bueno, yo voy a hacer tal obra, yo voy a tomar tal decisión. Especialmente cuando escuchamos a alguien que dice, bueno, hoy yo sigo a Cristo, hoy me decido a entregarle mi corazón al Señor. Y es en el momento donde comenzamos a atravesar diferentes dificultades, comenzamos a atravesar diferentes obstáculos, tener diferentes pruebas y este seguro de vida es una evidencia. Este ejemplo natural es una evidencia de que dice, bueno, vamos a darte cobertura cuando te pase la situación, pero no vamos a evitar, no podemos evitar que te pase la situación. Un seguro de la tierra está diciendo, bueno, vamos a darte cobertura. Pasa un accidente, vamos a estar ahí dándote cobertura. Y sabemos que las aseguradoras terrestres, lamentablemente, tienen sus limitaciones. Pero Jesús comenzó a darle un grupo de detalles a los discípulos, diciéndoles, ustedes, yo quiero que ustedes tengan paz, yo quiero que ustedes estén confiados, yo quiero que ustedes estén tranquilos, de que ustedes van a pasar tragedias, van a pasar dificultades, van a tener persecuciones. Van a tener desavenencias, van a tener disgusto. Pero de todas maneras, como ustedes están conscientes de que ya va a pasar, deben de estar convencidos de que yo les voy a dar una cobertura. Deben de estar convencidos de que yo voy a estar con ustedes. Entonces, es el momento donde yo quiero decirle, gloria al Señor, tomar esta palabra y buscar un verso bíblico. Cuando dice aquí en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 1, versos 5, gloria al Señor, cuando más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos calmará de su consuelo por medio de Cristo. Y esta palabra me gusta, ¿sabes por qué? Porque en el principio, la historia del Evangelio, he dicho en otras ocasiones, se escribe con tinta de sangre, se escribe con dolor, se escribe con sufrimiento. Pero estamos hablando de una iglesia que estaba llena de poder, estamos hablando de una iglesia que estaba llena de autoridad, una iglesia que está, una iglesia pujante, una iglesia poderosa, una iglesia que estaba trascendiendo en la historia. Sin embargo, creció bajo las llamas del dolor y bajo las llamas de la persecución. Creció bajo vergüenza, opresión, gloria al Señor. Sin embargo, esta iglesia pudo multiplicarse en medio del dolor. Dios no evitó el dolor porque el dolor tenía un objetivo específico para esa temporada. Dios no le quitó las dificultades que ellos tenían que atravesar. Y el Señor tenía la autoridad, Dios tenía el poder de hacerlo. Vemos que Jesús, cuando estaba en la cruz, Jesús dice, lo comienzan a injuriar, lo comienzan a ofender, lo comienzan a avergonzar. Y le dice que si Él es el Hijo de Dios, que baje de esa cruz. Y el Señor comienza a hablarle textos anteriores, cuando Él estaba en el proceso de crucifixión. Él comienza a decirle, si yo quisiera que me defendieran en este momento, si yo quisiera evitar este momento de dolor de manera absoluta, yo tengo en mi sola potestad la autoridad. Yo puedo decirle al Padre que mande ángeles guerreros, que mande una legión de ángeles a mi favor. Y obviamente que algo va a acontecer, ¿por qué? Porque en mi boca está la autoridad. Yo tengo la capacidad de abrir los cielos y cerrarlo. Jesús conocía su autoridad. Jesús conocía el poder que Él tenía. Jesús conocía la legalidad que tenía en el mundo espiritual. Sin embargo, también conocía cuál era el propósito del dolor en ese tiempo. Él podía discernir cuál era el propósito de la persecución. ¿Cuál era el propósito de la cruz? ¿Cuál era el propósito de estar bajo propio, bajo láctico? Gloria al Señor. Y Jesús hizo esta oración diciendo, que se haga tu voluntad, no la mía. Es que hay momentos, ciertas dificultades que atravesamos, procesos que también atravesamos, que no quieren decir, yo estoy exento, yo he sido fiel, no merezco dolor, no merezco proceso, no merezco estar en dificultades. Sin embargo, la presencia de Dios nos está diciendo, a pesar de eso, aquellos que son llamados, están destinados a llevar una cruz, a llevar un yugo ligero. Y hablando un poco, haciendo un poco de paréntesis en cuanto a un yugo ligero, en la antigüedad, los judíos, los fariseos, los escribas, tenían alrededor de 614, 15 leyes, dogmas. Eran las palabras, ellos lo habían destinado, era la cantidad de palabras que tenía, gloria al Señor. Este, la ley que se le había encargado a través de Moisés, y ellos tomaron, por cada palabra, trataron de sacar una ley. Y de esa ley la impulsieron al pueblo. Pero este yugo se había hecho pesado, esta carga se había hecho pesada, y vemos cómo Jesús se aparece, y comienza a confrontar a los judíos, y simplemente habla de dos leyes. Y le dice, ama a Dios sobre todas las cosas, gloria al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es cuando Jesús comienza a detallar, y dice, porque fácil es mi yugo, porque ligera es mi carga. Y en comparación de las leyes, el Señor no vino a abolir la ley, sino vino a simplificarnos, vino a traer la gracia, vino a traer la manifestación de la gracia. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Si yo tengo gracias, si tengo favor, si tengo el Espíritu Santo de mi lado, eso me va a guardar. O sea, yo tengo que tener una vida perfecta. Quiero darte la noticia de que, la buena noticia de que, de que tu vida no va a ser perfecta, de que tu vida no va a ser lineal, de que tu vida no, no siempre vas a obtener lo que tú estás deseando para el momento. Todo tiene su proceso, todo tiene su dificultad. Y yo sé que hay muchas personas que entienden esto, pero hay momentos que las situaciones no nos permiten comprenderlo. Hay momentos que nuestro raciocinio se nubla y decimos, no quiero seguir avanzando, no quiero seguir pasando este proceso. ¿Por qué? Porque es difícil entender desde que yo tuve un sueño en la antigüedad. Por ejemplo, como José, dice la palabra del Señor que este joven soñó y cuando sueña, comienza a tener dificultades. Lo primero es que comienza a sentir el rechazo de sus hermanos, de su familia. Luego de sentir el rechazo de su familia, es vendido por los himaelistas, es vendido como esclavo, es vendido como un siervo. De estar en una posición donde era mimado, donde era consentido, pasa a ser el hijo, gloria al Señor, el hijo olvidado, el hijo perdido, el hijo que nadie sabe dónde está. Y todas estas situaciones, estamos hablando de un joven que estaba dentro del propósito de Dios, un joven que estaba en las manos de Dios, porque aquellos que hemos leído la historia podemos identificar el final. Y no era un final de cuento de Abbas, no es un final como dice siempre y serán felices para siempre. El asunto está en que aquellos que hemos puesto la mano en el arado, tenemos que tomar un yugo, tenemos que tomar una carga. Y aunque esta carga sea ligera, aunque esta carga sea sencilla, ciertas medidas se hacen pesadas. ¿Por qué? Porque queremos añadirle cosas de nuestra vida cotidiana, queremos añadirle situaciones que pasamos en el día a día. Y queremos decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Yo no merezco tal cosa. Y Dios nos está diciendo, en el mundo vas a tener aflicción, en el mundo vas a tener dificultades, en el mundo van a pasar contratiempos. Y quiero decirte que a pesar de las situaciones, a veces queremos confundir cómo pasó con Jo y pasó con sus amigos. Dice la palabra del Señor que Jo estaba en esa situación, dice que le cayó una maligna y aparte de eso se le murieron sus hijos, perdió sus recursos económicos, perdió la lealtad de los amigos, perdió su reputación en la sociedad y aparte de eso su mujer no había identificado lo que estaba pasando y prefería que Jo maldijera a su Dios. Qué triste esta situación, qué triste es estar en el zapato de un hombre íntegro y siendo procesado. Qué triste es pasar por esta situación de un hombre que está siendo confrontado, que su realidad le está golpeando, donde todos sus hijos en un solo día lo pierden. Y qué imaginar de eso. ¿Estaba Dios con Jo? Yo estoy convencida de que sí, porque así lo dice su palabra. Jo tenía una rutina de oración, Jo tenía una relación de manera cotidiana con el Señor, Jo tenía una relación viva, mantenía el altar encendido. Sin embargo, Jo no había conocido a Dios a plenitud, Jo no se había acercado a Dios de manera genuina y espontánea. Y es en el momento donde el Señor comienza a permitir estas situaciones, no solamente para fortalecer la fe de Jo, sino también para acercarse más a Jo. Dios tenía ciertas intenciones, permitió de que Satanás le zarandeara, de que la cobertura que había alrededor de él lo quitara. Y es que yo creo fielmente, de que esta palabra está ministrando corazones que se están preguntando un porqué. Un porqué de un pariente que ha fallecido, un porqué, gloria al Señor, de una deuda que no ha podido saldar, un porqué de un diagnóstico médico que no tiene cura. Y yo sé que hay muchos porqué en tu mente que no tienen respuesta. Y Dios te está diciendo, ese tipo de porqué tiene respuesta. A pesar de que las aflicciones te estén golpeando, yo quiero que tú estés convencido de que en mí tú puedes tener paz. Es que la palabra de Dios establece aquel cuyos pensamientos en mí permanecen, gloria al Señor. Yo estoy comprometido a guardarlo en perfecta paz. Hay una paz perfecta. O sea, quiere decir que el mundo nos está ofreciendo una paz inestable, una paz momentánea. A veces entramos a un hospital y esperamos un diagnóstico que aparentemente nos brinde paz. De que el doctor no diga, tiene cura, vamos a entrar en un tratamiento por tanto tiempo. Pero cuando recibimos esa paz efímera, puede ser cambiada, puede ser inconstante. De cualquier situación que cambie el diagnóstico, ahí nuestra paz se ve quebrada. Pero sin embargo, Jesús nos dice, yo quiero que ustedes estén convencidos de que van a pasar dificultades, van a pasar situaciones duras, pero en mí pueden tener paz. Tienen que estar confiados porque ya yo vencí. Tienen que estar convencidos porque ya yo vencí. ¿Y qué palabra es esta? Porque parece contradictoria, parece opuesta. ¿Cómo es que yo voy a tener paz? El mundo me está ofreciendo una paz ficticia, una paz momentánea, una paz efímera. Y Dios me está diciendo, esa paz es pasajera. Pero la paz que yo ofrezco es perfecta. En el mundo ustedes van a tener aflicciones. ¿Y cómo? Y me agrada este texto porque el mismo Jesús pone la paz antes de mencionar las aflicciones. Debemos estar convencidos de lo que ha de venir. Ya Cristo lo venció. De lo que ha de venir. Ya hay una enfermedad que fue crucificada en la cruz. Y que no hay un destino, gloria al Señor, de que Dios tiene la capacidad de librarme. Pero tanto de librarme como también de glorificarse dentro de mi horno. Porque vemos el grupo de jóvenes, estos tres jóvenes, Misael, Ananías, gloria al Señor, y Azarías. Dice la palabra del Señor, mejor conocido como Sadrach, Mersach y Abdenego. Dice la palabra de Dios que estos jóvenes entraron al horno de fuego. Dios no lo libró de que lo echaran en el horno de fuego. Dios no libró a Daniel de que lo echaran en el horno de fuego. A sabiendas de que a pesar de eso, ellos pudieron ver a Dios en medio de las peores circunstancias. En medio de los peores momentos. Pudieron ver a Dios obrar. Pudieron ver a Dios manifestarse. Pudieron ver a Dios mostrar milagros. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque creyeron de que Dios tiene la capacidad de librarlos del horno de fuego. Y si no lo libraba, también tenían la plena confianza de que su Dios, todas las decisiones que tomaran eran certeras. ¿Cómo podríamos usted y yo preguntarnos de que el Evangelio, la iglesia primitiva, comenzó a multiplicarse a través de la persecución de hombres y mujeres de Dios íntegros, gente fieles en la fe, gente genuina, que estaban dispuestos a darlo todo, gloria al Señor. ¿Cómo podemos explicarnos que se convirtieron en los mártires de la fe, que escribieron esta historia con mucho dolor, con muchas lágrimas, y mientras más los oprimían, mientras más lo perseguían, más se multiplicaba, más la gente se añadía cuando lo echaban en los circos, que soltaban a los leones, y los leones se comían a las mujeres embarazadas, se comían a los hombres de fe, se comían, gloria al Señor, a los niños, no importando de qué edad, no importando si eran de seno, de pecho, gloria al Señor, o estaban de meses recién nacidos, no importando si estaban en el vientre. A pesar de eso, había gente decidida diciendo, nosotros decidimos seguir a Cristo. ¿Cómo podemos explicarnos que alguien con una fe tan firme, esto impactaba a los corazones de los que estaban expectando, esto impactaba a los corazones de la gente, y decía, yo quiero seguir a ese Cristo. Esta gente se mantiene sonriente a pesar de que está en tribulación, esta gente puede reflejar paz a pesar de que está en dificultades. Y es que yo quiero invitarle a que usted pueda disfrutar de este don del Espíritu. Dice la palabra del Señor, que esta es una cualidad de aquellos que pueden vivir en el Espíritu. Esta es una cualidad, gloria al Señor, de aquellos que pueden estar conectados a la fuente verdadera. Y entonces, recibiremos la llave, recibiremos la clave, recibiremos las herramientas claves para vivir en paz, para vivir quieta y reposadamente. Porque aunque tengamos muchas aflicciones, debemos de estar convencidos de que ya alguien venció por nosotros. Es como entrar a un campo de batalla, es como entrar a un escuadrón de guerra, y decir, hay un ejército que es más grande que yo, que está en mi contra. Pero yo, yo estoy convencido porque ya ese ejército está derrotado. ¡Wow! Eso tiene que darte paz, eso tiene que darte confianza. Al final de todo esto, el mismo Pablo decía, esta leve, esta momentánea tribulación, va a producir en mí un excelente, un eterno peso de gloria. Y yo, yo, yo creo que aunque yo esté siendo atribulado, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, me podrán separar del amor de Dios. Porque hay una confianza, hay moradas que fueron preparadas para mí, a pesar de lo que yo esté atravesando. Hay un seguro, hay algo que me da una cobertura, que no va a evitar mis peores tragedias, pero me va a dar la cobertura cuando yo esté atravesando por ella. La mano de Dios estará sobre mí. Y es que no podemos entender, no podemos discernir de que hay situaciones, que hay dificultades, que Dios está utilizando para sacar lo mejor de ti. Por eso le menciono que los diferentes tipos de desiertos que el Señor permite en nuestra vida son desiertos áridos, dolorosos, bien calurosos. Gloria al Señor, donde no hay refugio de nada, no. Pero Dios te está diciendo, este desierto lo estoy sacando para que me ames, para que te enamores de mí, para que aprendas a depender de mí y a conocer mi mano obrando en las dificultades, mi mano obrando en los problemas, mi mano obrando en las peores situaciones. Este desierto, estas tribulaciones que están pasando, gloria al Señor, es para eso, gloria al Señor, aleluya. Tu cobertura determinará la respuesta frente a las tragedias, gloria al Señor. ¿Y dónde está esto? Vamos a buscar en el Salmo 91, uno dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Gloria a Jesús, tu cobertura determinará la respuesta a la situación que tú estás viviendo. ¿Cómo explicarte esto? Tu cobertura, tu hábitat, donde tú estás viviendo en este momento, va a determinar, estoy pasando las peores tragedias, estoy pasando los peores momentos, pero estoy bajo el abrigo del Altísimo, estoy bajo la sombra del Onipotente, estoy siendo cubierta, estoy siendo protegida por su presencia, y por eso me mantengo confiada, por eso me mantengo tranquilo, por eso me mantengo guardado, porque sé que la presencia de Dios me va a cubrir, estará conmigo de día, estará conmigo de noche, no importa, gloria al Señor, así como dice su palabra, caerán mil, caerán diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán. Hay muchas promesas de confianza, yo te invito en este momento de que alimente tu fe, te invito de que alimente, gloria al Señor, tu confianza, y lo puedes hacer a través de la lectura de la palabra, aliméntate de la palabra día y noche, alimenta tu fe, para que las dificultades que te atravesan, no te detengan, no permitas que se apague el motor, no permitas que se apague esa llama, no permitas que se apague la llama de Dios que hay en tu vida, gloria al Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde, agradecemos el Espíritu Santo que ha estado con nosotros en este momento de esta grabación, y creemos fielmente que esta palabra ha llegado para bendecirte, si te ha gustado, comparte esta palabra, ayuda a que otros sean bendecidos, suscríbete a este canal y hazte parte de esta gran familia. Excelencia Cristiana Televisión, estuvo contigo tu hermana y amiga, Madeline Ortiz, Dios te bendiga y Dios te guarde.